Han pasado dos años desde que Dying Light 2 salió y en el transcurso se han añadido muchísimas cosas nuevas que mejoraron la experiencia del juego y pasó a ser una verdadera mejora y secuela para Dying Light. En este video voy a explicarte tanto el nuevo contenido como el antiguo para que tengas una dimensión más completa de todo este juego, para que veas si vale la pena comprarlo. Al entrar al juego te van a explicar a través de una cinemática lo que pasó después de Dying Light The Following, pero sin explicarte el final canónico de Kyle Crane, es decir, el protagonista o tu personaje del primer juego. Básicamente, Harran quedó sin vida por la infección y a pesar de que se desarrolló una cura para el virus, los científicos del Sai siguieron experimentando con él, porque desde la primera entrega querían utilizarlo como arma biológica. Todo fue normal hasta que algo sucedió que provocó que el virus se expandiera nuevamente y ahora fue peor, ya que el virus se expandió aún más rápido que la versión anterior y todos los lugares fueron cayendo hasta que quedó el último bastión de la humanidad, es decir, Villedor, una ciudad de Europa del Este que sobrevivió gracias a que los supervivientes se encontraron que las linteras ultravioleta reiniciaban el proceso de la infección y aunque quedó mucha gente con vida, aún seguían estando infectados. Una vez entras al menú, te da la opción de iniciar el juego en el tutorial o ya directamente omitirlo. Además, te deja elegir la dificultad y cómo quieres que sea tu manera de hacer parkour. Si eliges el método físico, sentirás tu personaje con un movimiento más realista y con más sensación de peso o si eliges el método asistido, te sentirás más flotante. Pero, te ayuda el personaje ligeramente a hacer parkour, ya que automáticamente se agarra de bordes y caerá en lugares seguros de aterrizaje, como bolsas de basura y demás. En caso de que empieces desde el tutorial, después de una cinemática de persecución, ahora controlarás a Aiden Caldwell, un peregrino que viajó a través de muchos lugares con el fin de buscar a su hermana, que se llamaba Mia. En el trayecto te irán enseñando cómo crear vendajes para curarte, cómo desbloquear habilidades, cómo bloquear ataques, que por cierto, en la primera entrega no podías hacer esto. Cómo reclamar zonas seguras y más cosas por el estilo, siempre y cuando la hayas puesto en empezar desde el tutorial. Después de aproximadamente una hora, dos horas de juego, desbloquearás el mundo abierto, eventos aleatorios, misiones secundarias y unos binoculares. Llegando a esta sección, ahora vamos a hablar más a profundidad del gameplay. El sistema de combate se ha mejorado muchísimo a comparación del primer Dying Light. Ahora podrás encontrar nuevas habilidades, como por ejemplo, bloquear ataques de enemigos, hacer parry, el cual es en español, y hacerle rebotar el golpe que te den los enemigos, haciendo un bloqueo en el momento exacto para aturdir por un rato a los enemigos. También añadieron takedowns en sigilo, con y sin cuchillos arrojadizos. Ralentización de tiempo cuando vas a disparar una flecha de arco o ballesta mientras estás en el aire. E incluso hay un agarre que nos amortiguará la caída con ayudita de un enemigo. Y también tendremos habilidades que ya conocemos desde el primer juego, como por ejemplo, la patada voladora, el agarre con lanzamiento, el pisotón, la embestida y muchos movimientos más. El combate a pesar de ser tan variado es extremadamente fluido, ya que puedes realizar combos de movimientos de una forma muy fácil y que no parece combate lo que haces. Parece más como si fuera una especie de danza, porque muchos movimientos parece que están coordinados. Otro aspecto importantísimo a destacar es el sigilo. En la primera entrega no había, aunque te colocaras en la parte de atrás de un zombie o un enemigo humano, te podrías detectar fácilmente como si tuvieran ojos en la espalda o un sentido arácnido. Claro, si tenías el camuflaje zombie, ahí sí podías ocultarte de los zombies fácilmente, pero de los humanos no, porque aún así te detectaban y te daban de palazos. En Dying Lake 2 el sigilo ya es mucho más decente. Puedes acercarte a la retaguardia de los zombies y no te van a detectar. Tan rápido, porque acuérdate que poseen un buen olfato para localizarte. Pero si aún estás a tiempo, puedes realizar un takedown para dejarlo durmiendo en el suelo con su cobijita. Y con los enemigos humanos las cosas son aún mejores, ya que en lugar de detectarte al instante, ahora lo harán después de un tiempo, ya que aparecerá este ícono que muestra cómo sus ojos empiezan a enfocarte, donde pasará de color blanco, luego amarillo y finalmente a rojo como detección total. Para que me entiendan, se imagina que estás en la calle, ves a alguien y tu cerebro dice Oye, ¿no es alguien conocido? Y empiezas a entrecerrar los ojos para enfocar y ver mejor a esa persona. Esto es lo que van haciendo los enemigos con este indicador. Sin embargo, hay muchas veces que aunque estés en completa oscuridad y tú no veas ni los dedos de tus pies, los enemigos sí podrán detectarte, a un menor ritmo, claro. Pero el que tú no puedas ver a los enemigos, pero ellos a ti sí, es algo frustrante. Pero eso se compensa con el control de las masas y las distintas opciones de distracción. Si quieres distraer a un chorro de gente o zombies, ya sea para separarlos e irlos eliminando poco a poco, o simplemente quieres que se distraigan en otro lugar para que tú pases bien tranqui a la siguiente zona, tienes varias opciones. Petardos. El clásico petardo de la primera entrega que sirve de distracción para grandes masas de enemigos, tanto zombies como los humanos. Carne enlatada putrefacta. Esta carne la puedes lanzar y automáticamente va a explotar la lata, liberando un aroma que atrae a los zombies a su posición, pero tienes el riesgo de atraer a zombies víricos, es decir, gente que está recién hecha zombie y que aún puede correr, saltar, trepar y atacar más rápido que un zombie mordedor normal. Moneda de oro. Esta monedita te sirve para atraer la mirada de los zombies y humanos a la zona donde lo lances, aunque funciona más que nada para humanos, ya que después de un tiempo los zombies ignoran el ruido y se enfocan en el olor. Además, en muchos lugares si vas de noche a eliminar campamentos de bandidos, podrás encontrarte con generadores que activan las luces ultravioleta que los mantienen humanos. Si de pura casualidad ese generador se les apaga misteriosamente y te ocultas en los matorrales, aparecerán víricos y zombies a atacarlos. La desventaja que a menos que no reclames o no liberes al 100% dicho campamento, ya no volverán a aparecer enemigos en la zona y serán tácticas de una vez en la vida, por así decirlo. Bien, ya hemos hablado de lo bueno y lo malo del sigilo. Ahora vamos a lo siguiente. Hay ejecuciones variadas con cada tipo de arma. Por ejemplo, con un bate le puedes rascar las ideas a los enemigos, con el cuchillo les haces cosquillas, puedes personalizar el nivel de gore y sangre que ves en la pantalla para hacerlo más amigable con la gente que no le gusta o no lo soporta tanto, cosa que está súper bien. Y va a haber un montonal de takedowns que vas a tener que ir probando con el tiempo y vas a tener que experimentar con cada arma, menos con los arcos, esos no tienen. Otra de las cosas que implementaron que fue parte del primer juego fue el sistema de reparación, desmantelamiento y modificación de las armas. Y aunque si bien, cuando salió el juego no estaba incluido el sistema de reparación, cosa que ya está actualmente. Aunque no es como el de la primera entrega, ¿verdad? Porque en esta primera entrega podíamos reparar el arma en cualquier momento de nuestra partida y fácilmente podíamos saberlo si veíamos que el arma estaba toda doblada, oxidada o desgastada. Y una vez que mantuviéramos presionado el botón de recargar o el botón de reparar, simplemente ahora esta arma ya estaría correctamente enderezada y tendría algunas placas o indicios que indicarían que esta ya estaba lista para usarse. Y nada de esto sucede en la segunda entrega, pero podemos llevar las armas y repararlas con los maestros artesanos. Y para repararlas vamos a ocupar tanto dinero y recursos que vamos a ir consiguiendo por el mundo. Otra cosa que se implementó es que ahora ya puedes quitarle la modificación a un arma o un charm, es decir, un amuleto, cosa que antes no podías hacer en un inicio, por lo cual ahora vas a tener la libertad de que si te gusta tanto un arma, puedes estar intercalando entre distintos efectos para ver cuál te funciona más a ti. Y todo esto sin que tengas que conseguir un duplicado del arma que actualmente vas a modificar. Además, ¿te acuerdas de que desde un inicio se nos pusieron cuchillos en el juego, verdad? Pues ahora ya no tienen esa misma animación de uso como de un machete, es decir, que no vas a poder utilizar un cuchillo a larga distancia, sino que tendrás que utilizarlo a corta distancia y ahora con nuevas animaciones y takedowns. Pero esa arma no es la única que han añadido, porque también se añadió el nuevo tipo de arma de Asta, las cuales son estas cosotas enormes que tú vas a poder utilizar en el juego. Y lo mejor de todo es de que si te encariñaste con algún tipo específico de arma y quieres regalársela también, por ejemplo, a tus amigos, puedes conseguir el plano de las armas que tú quieras conforme vayas avanzando en el juego, y vas a poder encontrarlas tanto en misiones secundarias, explorando el mapa de forma natural, y algunas veces las podrás conseguir a través de eventos. Y sobre todo estos que son de eventos van a ser de tiempo limitado, así que debes de procurar jugarlos porque si no, ya no los vas a poder tener. O a menos que hables con alguien que tenga dicho plano y que te pueda compartir un arma, aprovechando que ya no se destruyen cuando se rompen al 100%. Y un pequeño detalle que se ha visto modificado también, pero que no mucha gente le toma tanta importancia, ya que no tiene tantos efectos como se esperaban en el juego, son los amuletos, mejor conocidos como charms. Si te acuerdas bien, antes de que se pudieran reparar las armas, tendrías que utilizar el amuleto de Korek, para de esta forma reabastecerle 500 puntos de durabilidad a un arma. Ahora ya no es así, si no, que muchos amuletos ahora te van a servir tanto para boostear el daño, es decir, aumentarlo cuando ya tenga poca durabilidad tu arma, hay otros que te van a servir para mejorar los efectos de las modificaciones de las armas, o hay otros que simplemente se van a quedar como decorativos, los cuales van a ser casi el 90%. Y ya para terminar con este apartado de las armas, debes de saber que ahora ya se pueden recoger las armas de los enemigos que tú vayas eliminando. Pero ojo que esto solamente va a funcionar con los enemigos humanos, y no con los zombies. Esto debido a que actualmente no hay ningún zombie que porte algún arma. La dificultad es un elemento importante en este juego, básicamente mientras más fácil lo tengas, más daño vas a hacer y menos vas a recibir. Pero la experiencia que ganes se verá penalizada, ya que ganarás la mitad de experiencia que deberías ganar en el modo normal. No importa si es experiencia de parkour, de combate, de leyenda, si pones la dificultad en difícil, la cantidad de experiencia que ganarás será 1.5 veces mayor a lo que tú ganabas en normal. Pero los enemigos te van a hacer mucho más daño de lo normal, tendrás que darles un par de palazos más para tumbarlos, y aparecerán más enemigos en las calles tanto de día como de noche. Si eres una persona que no ha jugado muchos juegos de primera persona, o sea, donde ves a través de los ojos del personaje y que ves sus manitas, o eres alguien más casual, te recomendaría que jugaras en la dificultad normal, ya que en fácil y normal poseen prácticamente los mismos ajustes, solamente que en fácil te quitan experiencia por hacer lo mismo. Pero si te gusta sufrir y jugar de la forma más tensa posible como a mí, el modo difícil será para ti. Por cierto, a la fecha de publicación de este video, aún no ha salido la dificultad Nightmare o Pesadilla, el cual será todavía aún más difícil que esta dificultad. Pero si esta actualización ya salió o viene desde el futuro, cuéntanos cómo está en la caja de comentarios para ver cómo es este modo. Otra implementación que se añadió fueron los niveles de leyenda. Tal y como ya estaban en el primer juego, una vez completados los árboles de habilidades de parkour y de combate, desbloquearás un tercer árbol de habilidades, mediante el cual podrás aumentar el daño con cualquier tipo de arma, mejorar la velocidad de aterrizaje y más cosas así. Pero tiene su dificultad este sistema. Cuando eres eliminado y ya estás en los niveles de leyenda, según la dificultad en la que estés, al momento de ser eliminado te quitarán puntos de lo que hayas avanzado para tu siguiente nivel. Si juegas en fácil te van a quitar 25%, en normal te quitan 50% y en difícil te quitarán 75%. Por lo que ahora deberás perfeccionar el combate y el parkour si quieres conseguir todos los puntos y no perderlos. Y junto a este apartado de los niveles de leyenda, podremos irnos con los maestros artesanos, para que de esta forma si tú tienes muchos trofeos de infectados que tengas en el inventario y no encuentras algún uso porque ya tienes todo, pues puedes adquirir niveles de leyenda únicamente utilizando este tipo de moneda, por así decirlo, ya que vas a poder subir niveles utilizando tanto muestras de mutación, trofeos infectados e incluso circuitos militares. Otro aspecto que también tuvo un cambio bastante grande fue el sistema de la ropa, ya que no solamente se añadieron más tipos de ropa al juego y con más variantes y colores, sino que también se implementó un nuevo sistema llamado Transmog, que si tú has llegado a jugar algún otro RPG en su momento, quizás ya conozcas este sistema, pero en resumen, básicamente puedes agarrar una prenda, utilizar las ventajas que esta te pueda proporcionar, ya sea más sigilo o más salud, pero cambiarle la estética a otra que tengas en el inventario, pues este sistema ya está en Dying Light 2, sin embargo va a llegar un punto en el juego en el que te va a salir el aviso de que tienes el inventario completo de pura ropa, y para poder solucionar esto tienes dos opciones, ya sea que vendas toda la ropa que no necesites, o que la puedas desmantelar y convertir a recursos que te pueden servir para otras cosas. Esta fue otra de las mecánicas que tuvo una mejora considerable con respecto al primero, y aunque si bien al inicio cuando salió el parkour era muy flotante y errático, con las actualizaciones más recientes, en junio del 2023 exactamente, se modificó y se reajustó. Al inicio les mencioné que antes de empezar una partida, te preguntarían qué tipo de parkour quieres hacer entre los dos tipos, ya sea físico o asistido, de hecho tengo un video donde hablo más a detalle de esto, por si quieres saber más a detalle cómo son estas mecánicas. El método físico te servirá si prefieres una experiencia más realista y con sensación de peso, donde debas tener mayor habilidad para planificar y ejecutar tus movimientos. Por otro lado, el asistido te servirá para tener una experiencia más accesible, entre comillas, si apenas estás empezando o no te adaptas mucho a moverte demasiado rápido, ya sea porque te mareas o alguna cosa por el estilo. Se introdujeron nuevos movimientos al juego, desde wall run, giro de 180 grados en el aire, drop kick, e incluso pequeñas cositas como que cuando vas corriendo y pasas una esquina, las manos del personaje hacen como que, pared, quítate. O por ejemplo, como cuando esquivas varias veces seguidas, tu personaje se tropieza y se queda como que, ay no manches, se me movió el suelo. Y a pesar de estos tropiezos, los movimientos se sienten igual de fluidos como el combate, de hecho, de un solo obstáculo puedes realizar múltiples movimientos, y todos poseen mucha fluidez, y además de un buen peso si juegas con el método físico. Y por cierto, si has prestado suficiente atención, te habrás fijado que muchos movimientos de parkour requieren de mucho uso de esta barrita azul, es decir, la estamina, o la resistencia que posee el personaje, y por lo tanto, si vas empezando, deberás prestar mucha atención a esto, porque si utilizas demasiada estamina y estás colgado de un techo, mejor ve juntando tus piernitas, porque te vas a dar tremendo ranazo en el suelo. Otro detallazo que hace que el parkour se sienta más satisfactorio es la música. Existen varias canciones especiales que se activan justo al hacer parkour, pero lo interesante es que dependiendo de la altura, los movimientos que hagas, y más detalles por el estilo, ésta tendrá sus momentos de tensión, otros de motivación, e incluso, si tienes el juego en inglés, el personaje dirá cosas como y es un bonito detalle que rompe la cuarta pared, es decir, que aunque el personaje se motive a sí mismo, en realidad te está motivando a ti, que tú puedes lograrlo, lo malo que esto no se hizo con el doblaje latino del juego, cosa que hubiera estado súper bien, y no habría momentos donde se buguea Aiden, donde habla español latino, y luego no sale bilingüe el muchacho, como ahí, ¿qué pasa? Sin embargo, conforme vayas explorando Viledor, podrás encontrarte zonas de cuarentena y anomalías del Sai, las zonas de cuarentena son hospitales, donde todo el mundo se transformó, y terminó albergando a los infectados más peligrosos, que duermen ahí durante el día, y salen en busca de un bocadillo durante la noche, los desafiantes que debes de ir a fuerzas, en esta hora del día, y procurar hacerlo en sigilo, tu objetivo es entrar y buscar estos inhibidores, cada zona de cuarentena tendrá entre unos 3 o 4 aproximadamente, y por cada 3 que juntes, te darán la opción de subir de nivel una de las 2 habilidades disponibles, es decir, aumentar la resistencia de parkour o la estamina, o aumentar la salud, y junto a esto, tu reloj de inmunidad, el cual aumentará el tiempo que puedes pasar en la oscuridad sin hacerte zombie, y las anomalías del Psy son zonas nocturnas especiales, donde solamente durante la noche, podrás enfrentarte a un zombie especial que se llama Revenant, si, se llama igual que el personaje de Apex Legends, pero te va a pegar una tremenda rastrada por la arena, si no tienes buenas armas, y si fuera poco, este tipo de zombie, es capaz de revivir a otros zombies, valga la redundancia, ¿cómo le hace? no lo sé, pero en definitiva, serán peleas muy difíciles, para que estés preparado o preparada, pero cuando los derrutes, podrás abrir un contenedor del Psy, con una caja igual a la de las zonas de cuarentena, que te van a dar también inhibidores, creíste que lo de las anomalías del Psy van a terminar aquí, ¿verdad? pues, créeme que no, porque ya vas a poder rejugar todos estos eventos del mapa, y ahora, en lugar de llamarse anomalías del Psy, se van a llamar abominaciones del Psy, los cuales en resumen, van a ser mucho más fuertes de lo que te habías enfrentado anteriormente, así que, agárrate si quieres conseguir más recompensas, y la nueva rareza de arma, porque sí, se implementó una nueva rareza de arma, la cual se llama exótica, y básicamente, es la mejor que te puedes encontrar en todo el juego, porque tiene tantos bonus, que incluso puedes encontrarte con armas que te permiten regenerar resistencia, incluso cuando estés peleando, o armas vampíricas, es decir, que pueden absorber vida de los enemigos, y dártela a ti, por cada golpe que estés dando, son solamente algunos ejemplos, pero todavía hay muchos más efectos, además, se implementaron muchos ajustes gráficos y de cámara, algunos por ejemplo, vendrían siendo, que si sientes que el mono se mueve demasiado, en cuestión de la cámara, tú puedes activar esta sección, que dice, reducción de movimiento de cabeza, mientras más alto tengas el número, menos va a mover la cabeza el personaje, y te va a dejar jugar un poco más a gusto, sin tener que marearte constantemente, además, si volteabas a ver algún edificio, o alguna zona que tuviera partes metálicas, y veías que tenían mucho brillo, y te encandilaban, todo eso se lo puedes desactivar de una forma muy sencilla, yéndote a ajustes de video, hasta abajo, y como verás, aquí están las opciones a desactivar, además, si tú juegas en una consola Xbox Series X o Xbox Series S, ya vas a poder cambiarte el campo de visión, si lo considerabas que se veía muy chiquito, este es el punto más importante de ambos juegos, que hizo que el primero, se convirtiera en una obra maestra, en cuestión del terror, primero que nada, en el día, si bien podías encontrarte algún zombie, que estaba caminando lento, alrededor de las calles, en la noche, ahora te podrías encontrar a otro nuevo tipo de zombie, el colérico, durante la noche, era donde empezaba a salir a cazar, rondaba por cualquier calle, o incluso hasta por los tejados, en busca de comida fresca, pero si tienes el camuflaje de zombie puesto, fácilmente podrías evadirlo, sin embargo, no sucede lo mismo con el colérico Tyrant, o mejor dicho, el alfa, ya que en lugar de tener una tonalidad roja, como el colérico normal, este tenía una tonalidad azul, e incluso, se le veía que tenía unos picos en la espalda, y en la cabeza, haciéndose ver, como que era el pico de la evolución de los coléricos, pero, este zombie, no era el único que generaba terror en las calles, sino que también, al momento de tu estar paseando, en las noches de Harran, no podías ver nada a tu alrededor, a menos que fuese una gasolinera como esta, ahí si podrías ver, por las luces que están encendidas, pero por default, no puedes ver absolutamente nada en la noche, y requerías de la luz de tu linterna, además, si de forma aleatoria, te empezabas a pelear contra un zombie mordedor, bien podía llegar un momento, en el que podrían hacer este grito, el cual básicamente, tiene varias funciones, primero que nada, atrae a los coléricos a tu posición, o a la posición del zombie, segundo, empieza a transformar, a todos los mordedores que estén a tu alrededor, en víricos, y esta sensación de peligro, y aparte, de la vida que te bajaban, que era muchísima, quedabas eliminado fácilmente, en solo unos segundos, pero, Dying Lake 2, hizo demasiados cambios, que la verdad, no le agradaron a mucha gente, y es de que modificaron las noches, para que de esta forma, no pudieran dar, tanto miedo, como en la primera entrega, porque la intención, era hacer las noches, más accesibles, y más ligeras, para que cualquier persona, pudiera acceder al exterior, incluso durante la noche, pero esa modificación, que hicieron, le quitó toda la magia, que tenía el primer juego, los desarrolladores, recibieron retroalimentación, de esto al respecto, que a mucha gente, en realidad, no le gustó este cambio, y lo revirtieron, para ello, introdujeron la actualización, de Good Night, Good Luck, esta actualización, lo que hizo, fue implementar, coléricos, que estaban, ahora rondando, por las calles, de una forma, más dinámica, entre comillas, además que introducía, eventos aleatorios, algunas veces, te aparecerían coléricos, por sorpresa, como en esta situación, oscurecieron las noches, para que fuera, un poco más difícil de ver, y algunos cambios extra, sin embargo, las noches, aún se siguen sintiendo, demasiado, estáticas, aburridas, o que le falta, ese toque, y me he puesto a analizar bien, qué es lo que se le podría modificar, y es básicamente, Aiden, si, aunque ustedes, puedan verlo como algo raro, siento que el personaje, tiene un problema, bastante importante, y es que en realidad, prácticamente, tiene super fuerza, y super velocidad, casi llegando a parecerse, a la de un colérico, y conforme más, vas avanzando en la historia, y vas recogiendo inhibidores, para aumentar tu salud, y tu resistencia, simplemente terminas teniendo, más de lo necesario, y las noches, se sienten más que nada, como un paseo nocturno, en resumen, nuestro personaje, está bastante roto, tiene demasiada vida, y demasiada salud, como para poder sobrevivir, a un ataque de una bestia, que se supone, que debería de eliminarte, en unos segundos, como lo hacía, en la primera entrega, y junto a todo esto, también podemos observar, que en esta segunda entrega, no hay mordedores, que se convierten, durante la noche, o que hacen, alguna especie de grito, que pueda llamar, a los coléricos, a su posición, más que el ahoyador, aunque por lo general, lo podemos ver más en el día, otra cosa, es de que las noches, aún siguen siendo, bastante brillantes, y puedes llegar a ver, bastante lejos, y esto no se puede arreglar, ni siquiera, bajándole la calidad, del contraste, o del brillo, por lo que más que nada, resumiendo, algunos ajustes, que se le podrían hacer, sería, modificar la calidad, de la linterna, modificar la iluminación, general, que tenemos, durante la noche, para que se vea, oscuro, como se veía, en la primera entrega, pero sin llegar, a opacar los objetos, como sucede, con el filtro, de noches oscuras, o por ejemplo, si Techland, quiere hacer esto, un poco más accesible, a las personas, y que pudieran modificar, el nivel de luz, podría añadirse, unos ajustes, como el Resident Evil 2 remake, en este juego, antes de empezar, te piden, que modifiques, que tanto quieres, que brille, tu pantalla, y que tan oscuro, quieres que se vea, mediante estos dos ajustes, créeme que pueden hacer, mucha diferencia, en pocas palabras, las noches del Dying Light 1, superan un millón de veces, a las noches del 2, tanto por dinamismo, terror, iluminación, e incluso, hasta sonidos, claro que se puede arreglar, todo esto, lo único que haría falta, es que Techland, no se escuche, ahora pasemos, con un aspecto, agridulce, de Dying Light 2, y es, su mundo abierto, para poder hablar, del mundo abierto, de Dying Light, primero debemos de definir, la identidad, de esta segunda entrega, a comparación, de la primera, y es de que si recordamos, en la primera entrega, se nos mencionó, que apenas, el virus zombie de Harran, estaba empezando a surgir, y por lo tanto, la humanidad, estaba ahora, en decadencia, por lo que para representar, esta situación, se utilizaron, edificaciones, con colores, más deslavados, y con tonalidades, que podrían variar, entre los amarillos, y naranjas, y por lo tanto, ahora en la segunda entrega, se enfoca, más que nada, en el resurgimiento, de la humanidad, a pesar de todo, este caos, de la infección, y para poder representar, toda esta cantidad de vida, que tendría la segunda entrega, se tendrían que utilizar, paletas de colores, que estén, más variadas, y más saturadas, y toda esta paleta, de colores variada, lo podrás encontrar, a lo largo de un mapa, de 7 kilómetros cuadrados, quizás pienses, oye, es un mapa bastante chiquito, pues podría parecerlo, en primera instancia, pero el truco está, en la verticalidad, es decir, que no solamente, vas a explorar las calles, o los tejados, sino que también, vas a poder explorar, muchos interiores, de edificaciones, así como estaciones de metro, y más zonas ocultas, lo que hace, que el mapa, forma varias capas, que tú vas a poder, estar explorando, de forma individual, y aunque si bien, no puedes acceder, a todos los interiores, del juego, si puedes acceder, a una gran cantidad, de ellos, además, el mapa, va a estar dividido, en dos zonas principales, la vieja Villedor, y el central loop, la vieja Villedor, es como si tomáramos, la ciudad vieja, de la primera entrega, lo colocáramos, en esta segunda, y se le hicieran, unas cuantas modificaciones, para que no se viera igualito, pero la segunda mitad, del mapa, que es a la que podrás acceder, casi como a la mitad, de la historia, es el central loop, es toda una ciudad, repleta, de muchas edificaciones, y edificios altos, a los que si vas a poder llegar, siempre y cuando, sepas como moverte, lo que tiene este mapa, es que no se va a quedar, estático, conforme vayas avanzando, la campaña, sino, que será algo más dinámico, por ejemplo, si tú quieres ayudar, más que nada, a los supervivientes, en las acciones, que ellos vayan realizando, el mapa va a cambiar, para tener distintas cosas, que te proporcionen, ventajas, en cuestión del parkour, por ejemplo, unas bolsas de aire, que te permiten llegar al suelo, de una forma más segura, también se te pueden colocar, tirolinas, para que pases más rápido, de un lado a otro, o, si por el otro lado, quieres ayudar a los monitos azules, que son los pacificadores, estos te van a ayudar, con trampas, alrededor de todo el mapa, por ejemplo, si te acuerdas, de la primera misión, que te dan en Dying Light, de armar unos autos, que automáticamente explotan, cuando los activas, también podrás hacer uso, de ellos aquí mismo, además podrás encontrarte, con rodillos con pinchos, que te ayudarán, a limpiar calles más rápido, e incluso, conforme más vayas ayudando, a estos personajes, te van a dar, un plano, de una ballesta especial, y perfectamente, puedes estar ayudando, y haciendo varias misiones, de ambos bandos, para ver cómo va cambiando el mapa, sin embargo, el dinamismo, únicamente se va a limitar, a esto, y la verdad, que está un poco mal, porque honestamente, me hubiera gustado, ver más, como en la primera entrega, por ejemplo, aquí en esta segunda, podremos encontrarnos, bandidos tratando, de saquear cofres, supervivientes rondando, por las calles, pero sin hacer nada, porque están bugueados, y más cosas por el estilo, sin embargo, después de un tiempo, de estarlo jugando, se repiten siempre, las mismas acciones, en el mismo lugar, por lo que prácticamente, si tienes una copia, impresa del mapa, o la tienes en digital, y pones en cada punto, cada uno de los eventos, fácilmente, te los vas a poder aprender, en dos o tres días, otra cosa, que también tiene, sus respectivos errores, pero que se puede llegar, a solucionar con el tiempo, son las zonas seguras, que de hecho, ya habíamos hablado de esto, en otro vídeo, pero básicamente, en la primera entrega, casi no había zonas seguras, y te hacían valorar, más que nada, dónde estaban las ubicaciones, de cada una, para que pudieras saber, cómo llegar más rápido, hacia allá corriendo, o incluso, qué tal si era de noche, y no alcanzabas a llegar, fácilmente, podrías meterte, a una casita, y podrías decir, mmm, bueno, aquí ya no se me meten los zombies, no veo que haya alguna entrada principal, y me puedo quedar refugiado aquí, lo que hacía, que aparte de que tuvieras, las zonas seguras, que se te marcaban, con una casita verde, en el mapa, podrías tomar cualquier punto, y convertirlo, en tu propia zona segura, aunque si bien, no hacías nada, pero por lo menos, sabías que estabas refugiado, o refugiada, en esta segunda entrega, hay demasiadas zonas seguras, y de hecho, si vas corriendo por los tejados, podrás encontrarte, cada 30 segundos, una zona segura, y va a llegar un cierto punto, en el que vas a decir, bueno, hay una zona segura aquí, tengo otra enfrente, y otra detrás de mí, entonces, ¿dónde está el peligro? Bueno, quizás, si hay muchas zonas seguras, puede que cada una, tenga alguna función importante, ¿no? Pues, lastimosamente, tengo que decirte, que no, si hay unos lugares, donde tú vas a poder, comprar objetos, curación, armas, ropa, e incluso, poder mejorar tus armas, pero en general, el 90% de todas las zonas seguras, que tú puedas encontrarte, en Dying Light, serán puro relleno, porque no van a tener, ninguna actividad interesante, o al menos, no van a tener actividades, de defensa, donde debas estar siempre, todo el rato, atento, o atenta, de que no lleguen, y te rompan esa zona segura, que tanto trabajo, te costó construir, o incluso, poderles dar una función, a los supervivientes, o a los pacificadores, para que estos puedan, proporcionarte ventajas, en cada una de estas zonas seguras, poniendo por ejemplo, alguna torreta, algún alambrado de púas, una cerca eléctrica, o algo por el estilo, que te ayuda a defender, y que se sientan más dinámicas, estas defensas, o estas zonas, y junto a esto, una reducción considerable, de estas zonas, vendría bastante bien, y ya el último punto negativo, que puedo tomar en cuenta, de este mundo abierto, es que la inteligencia artificial, de muchos enemigos, es demasiado básica, a comparación de la primera, por ejemplo, en este momento, me estás viendo pelear, contra un zombie, que apenas se acaba de convertir, es decir, un vírico, si te fijas, estoy tratando de pegarle, un golpe, pero aún así, logra esquivar muy fácilmente, y es bastante ágil, lo mismo sucede, con estos enemigos humanos, son bastante ágiles, se mueven de un lado a otro, e incluso, me bloquean los golpes, ahora pasemos a la segunda entrega, como podrás observar, aquí todos los golpes, le impactan al vírico, por lo que no hay una sensación de desafío, a pesar de que estoy en la dificultad difícil, y con los enemigos humanos, pasa prácticamente algo similar, aunque podremos encontrar, un poquito más de inteligencia, ya que si repites el mismo patrón de ataque, una y otra vez, van a buscar, cómo contraatacar, pero este clip que te voy a enseñar, es el punto crítico que indica, y que muestra a la perfección, cómo es esta inteligencia artificial, como podrás observar en este clip, están varias personas, y como tienen tanto frío, se meten para obtener un poco de calorcito, como la persona ya no salió, entonces decidió entrar otra, yo sé perfectamente que ustedes, entienden el contexto original de esta situación, sin embargo, ver esto mientras tú estás jugando el juego, simplemente se siente como que, oye, ¿estás bien? y esto yo lo había dicho, las bases del código, ya están, ya está predefinida la inteligencia artificial, y ya tienen ahora sí que, la mesa para poder empezar a trabajar, lo único que falta, es pulirlo un poco más, para que toda la ciudad, se sienta más dinámica, que se sienta con más vida, de la que tiene actualmente, y que no solamente, estén los personajes de puro relleno, lo único que falta, es que nos tomen en cuenta, para estas mejoras futuras, pues bueno, este ya fue el último punto negativo, con respecto al mundo abierto, todo lo demás, está perfecto, puedes explorarlo, hay demasiados coleccionables, y fácilmente, podrás encontrarte, una historia nueva cada vez, de hecho, con base a puros coleccionables, puedes descubrir, qué fue lo que le pasó, a la ciudad, antes de que tú, llegaras en el juego, y de hecho, una de esas historias, se le conoce como, el lunes negro, y toda esa historia, ya la cubrimos aquí en el canal, con este vídeo, y ahora pasemos, con el último punto, a destacar, la historia, no te preocupes, por esta parte, ya que no vamos a revelar, spoilers de la historia principal, vamos a explicar, cómo funciona su sistema, pero no te vamos a revelar historia, así que, puedes ver esta parte, con tranquilidad, como ya te mencionamos al inicio, Aiden, o nuestro personaje, está en búsqueda de su hermana, que se llama Mia, y para ello, tiene que llegar a esta ciudad, para tratar de buscar a gente, que le pueda ayudar, con esta situación, sin embargo, en el trayecto, para que tú puedas ganarte, la confianza de la gente, tú vas a tener que estar haciendo, misiones principales, secundarias, hacer algunos trabajos, por aquí y por allá, las personas, van a ver, si te van a poder ayudar, sin embargo, el juego tiene, dos facciones principales, cual sea de estos dos, te va a poder ayudar, en tu situación, de alguna forma u otra, sin embargo, lo que tiene este videojuego, es de que vas a tener, un sistema de elecciones, y consecuencias, es decir, que perfectamente, le puedes pedir ayuda, a una facción, puede decir, claro, si yo te ayudo, con mucho gusto, pero antes, haz esto por mí, lo haces, y logras tu objetivo, de una forma, pero, si te retractas, y quieres hacerlo, con la otra facción, también pueden llegar, a ser lo mismo, y sucederá, de una forma, muy diferente, sin embargo, lo que van a afectar, son las relaciones, y algunos giros, de trama importantes, que va a haber, conforme avances, en la historia, a grandes rasgos, este sistema, funciona perfectamente, y si, hay múltiples acciones, finales, consecuencias, y muchas cosas, que se pueden ver, alteradas en el juego, sin embargo, si, ya entramos a un punto malo, puede que a lo largo, de toda la historia, se sienta, un poco monótono, repetitivo, e incluso, algo tedioso, más que nada, por una pequeña razón, las expresiones faciales, de los personajes, en el primer juego, tanto amor, y cariño, fue puesto, en esta entrega, que hasta el personaje, que nosotros, no podemos ver, frente a frente, pero que si, podemos controlar, mueve la boca, en las cinemáticas, y las expresiones, de los personajes, a pesar de ser, bastante caricaturescas, se veían, que representaban, muy bien, las emociones, que sentían, todo estaba, bastante bien hecho, y a pesar, de que por ejemplo, aquí en esta segunda entrega, se ha mejorado, el motor, con el que se hizo, este videojuego, la verdad, es que parece, un paso hacia atrás, porque muchas expresiones, logran verse, bastante monótonas, y muy repetitivas, pero a pesar, de este punto negativo, hay otros dos, que perfectamente, pueden nivelar la balanza, aunque no del todo, verdad, la primera de ellos, es el doblaje latino, es decir, que podrás encontrarte, con muchos actores, y actrices de voz, que le dieron vida, en español latino, a este juego, y podremos encontrar, muchísimas voces conocidas, como por ejemplo, la de carlo vasquez, espera, ¿recuerdas mi nombre? Si sabes quién soy, José Gilberto Vilchis, has vuelto con nosotros, tu acpadea si lo entiendes, Dulce Guerrero, ¿dónde aprendiste a pelear así? Grandes maestros, y maestras del doblaje, que simplemente, verlos todos juntos aquí, te da esa sensación, de felicidad, y de familiaridad, con las voces, y el otro aspecto, que también nivela la balanza, es de que, los labios, los mueven los personajes, conforme a lo que dicen en pantalla, escuchas al tipo, que me vendió harina mezclada, con yeso, si no eres ladrón, ¿cómo estás con los infectados? En general, la historia, está muy bien contada, tiene sus altos y bajos, y sus puntos de relleno, que lastimosamente, son muchos, pero, la verdad, que la historia, está bastante buena, y los finales, pueden depender, de lo que tú, vayas eligiendo, y haciendo, conforme vas avanzando, y esto, lo tenían tan presente, los desarrolladores, que llegó un punto, en el que se introdujo, el New Game Plus, es decir, puedes volver a jugar, la historia, desde el principio, teniendo todas las herramientas, y armas, que recolectaste, en tu partida anterior, pero ahora, ya entrarías, más fuerte, con mayor dificultad, y puedes volver a realizar, misiones y acciones, que antes, no habías podido acceder, porque habías elegido, otra opción, y de hecho, si quieres pasarte, al 100% el juego, con todas sus misiones, todos los coleccionables, y todo lo que tenga, por ofrecer, tienes que pasártelo, dos veces, porque todo, está sujeto, a cada una de las elecciones, que vayas haciendo, porque algunas partes, te van a abrir, zonas del mapa, y otras te las van a cerrar, por eso, debes de elegir bien, qué es lo que vas a hacer, y junto a todo, este apartado, del New Game Plus, que mencionamos, ahora, ya puedes mantener, las herramientas, del corredor nocturno, es decir, que vas a poder, conservar, tanto tu paracaídas, como tu gancho, pero la desventaja, que no lo vas a poder utilizar, en misiones principales, de la historia, más que en las misiones, secundarias, y en la exploración libre, y todo lo que vas a poder, transferir, a New Game Plus, van a ser, tanto tus armas, tus diseños, o tus planos, niveles de leyenda, amuletos, y en general, prácticamente todo, lo único, que no se va a poder, transferir, entre la partida normal, y New Game Plus, será, el nivel que tengas, con dos personajes importantes, es decir, Harper, y Shen Shu, son dos personajes, que nos vamos a poder, encontrar por el mundo, los cuales, nos van a dar, desafíos, que tendremos que completar, de forma periódica, ya sea, eventos diarios, semanales, o mensuales, básicamente, por irlos completando, e ir subiendo de nivel, con cada uno de estos, nos van a estar dando, la oportunidad, de poder adquirir, cosas nuevas, como por ejemplo, ya sea, armas, recursos, trofeos de infectado, amuletos, parapentes, y atuendos especiales, entre ellos, el poderosísimo, atuendo de Aiden, del E3, del 2019, así que, si quieres obtener, este atuendo, te recomiendo, que le eches, muchísimas ganas, y mucho tiempo, otra cosa, si tú recibiste, una consola, y quieres jugar, Dying Light 2, en esa nueva, no te preocupes, porque vas a poder acceder, a tu perfil, y a tu contenido guardado, siempre y cuando, sea del mismo tipo, es decir, si tú antes tenías, Xbox One, y ahora tienes, un Xbox Series, ahí si se va a poder, transferir, pero si tú antes, jugabas en Xbox, y ahora pasas a Playstation, o viceversa, no vas a poder, transferir tu progreso, en resumen, el crosshade, es multigeneracional, y no, multiplataforma, y ojo, si eres de computadora, y te pasas a consola, directamente, tendrás que empezar, desde cero, independientemente, de la plataforma, a la que te hayas pasado, te acuerdas, de los cuchillos arrojadizos, y de los shurikens, que podíamos fabricar, en el primer juego, pues aquí, ya regresaron, y de hecho, tienen su propio estilo, porque ahora, por crear, un solo shuriken, vamos a lanzar, tres, de forma simultánea, y además, los cuchillos arrojadizos, también van a tener, distintos efectos, como por ejemplo, la versión normal, o incluso, va a haber otro, donde vamos a tener, que embarrarlo, por así decirlo, de zombie, para que de esta forma, cuando lo lancemos, que la persona humana, a la que le llegue, se convierta, en un infectado, cosa que créeme, que es bastante entretenido, de ver, y otra versión, recién nubecita, que acaban de implementar, es el cuchillo arrojadizo explosivo, el cual, igual, lo lanzamos, pero va a empezar a escucharse, y va a hacer mucho daño de explosión, otro aspecto visual, que implementaron al juego, es la posibilidad, de meter filtros, al mismo, es decir, que por ejemplo, si tú ves que el juego, está demasiado colorido, para ti, y quieres algo un poco más, depresivo, entre comillas, puedes irte a los ajustes de vídeo, y directamente, en esta parte de por aquí, podrás encontrar los filtros, tendremos la opción, de ponerle, normal, noches oscuras, crudo, crudo oscuro, y atardecer de jarran, el cual, esta es una clara referencia, al primer juego, y a sus distintivos tonos, entre amarillo y naranja, que la verdad, se ve un poco raro, este último filtro, de atardecer de jarran, yo por lo general, suelo jugar, entre el filtro de noches oscuras, y crudo normal, sin embargo, depende de como tú lo quieras jugar, puedes elegir el filtro, y ahora vamos a mencionar, otras implementaciones, que fueron un poco más pequeñas, o que pasaron más desafíos, percibidas, se añadió otra vez, el tipo de golpe de X-Ray, es decir, cuando golpeabas a un zombie, o a un humano, y le dabas un tremendo ranazo, se activaba una especie de holograma, que revelaba los huesos del interior, y se veía como lentamente se rompían, se implementó el chat de texto para PC, y por último, pero no menos importante, ahora ya puedes jugar, los mapas de la comunidad, en Dying Light 2, es decir, mapas creados por jugadores de PC, con sus respectivos entornos, y temáticas personalizadas, ya los vas a poder jugar, independientemente de tu plataforma, y he dejado para el final, el detalle más, crítico, por así decirlo, de todo el juego, y es de que se implementó, un nuevo tipo de tienda al juego, mediante el cual, tras comprar monedas, con dinero real, tú vas a poder comprar, o adquirir cualquier paquete, de aspectos del juego, por ejemplo, este de The Walking Dead, te cuesta esta cantidad de monedas, y veamos cuánto cuesta en dinero real, si, esto es lo que cuesta, básicamente metieron una tienda, con microtransacciones, las cuales no benefició mucho al juego, y siendo sincero, aunque la verdad, si pueden llegar a dar, una que otra ventaja, no es algo tan significativo, principalmente, porque este juego, no tiene pvp, es decir, que no vas a poder pelearte, contra alguien más, y muchas de estas ventajas, tú ya las puedes conseguir, simplemente metiéndole, mucha cantidad de horas al juego, y modificando tus armas, y además citando textualmente a Techland, dijeron de que esto era, completamente opcional, y aparte, de tu experiencia definitiva del juego, que es lo mismo que pasa, con la página de Pilgrim Outpost, el cual, básicamente, es una página web oficial, de Techland, mediante el cual, nosotros podemos registrarnos, y hacer desafíos, que nos terminan dando más experiencia, y monedas específicas, que se llaman Pilgrim Tokens, los cuales podremos utilizar, para comprar aspectos, atuendos, y armas, sería como un complemento virtual, de Dying Light, y no solamente funciona, para el 2, sino que también, tendrás desafíos, y recompensas, para la primera entrega, y ahora pasemos, con otro punto, bastante importante, y es, el multijugador, en la primera entrega, teníamos un multijugador, de hasta 4 personas, en la misma sesión, en modo cooperativo, pero, podría llegarse a unir, hasta una quinta persona, que funcionara, como un zombie, es decir, esa persona, ahora tendría, que cazar a los humanos, y eliminarlos, poco a poco, y así mismo, tendría que estar defendiendo, sus nidos de infectados, y que no se los destruyan, pero si tenías, esta última opción, de que se pudiera unir, a alguien como zombie, desactivado, tú podrías perfectamente, hacer la historia principal, completa, con excepción del final, y el tutorial, con tus amigos, todo el tiempo, e incluso, cada uno se podría separar, y buscar recursos, de forma individual, alrededor de todo el mapa, sin tener alguna restricción, aquí en la segunda entrega, prácticamente, vas a poder hacer lo mismo, sin embargo, muchas veces, los personajes, de tus compañeros, se van a ver, extremadamente bugueados, incluso los vas a ver, con una cantidad de animaciones, bastante limitada, que se van a ver, de esta forma, así mismo, conforme vayan explorando, pueden activar o desactivar, los desafíos cooperativos, por ejemplo, quien puede eliminar, mayor cantidad de zombies, quien puede correr más rápido, quien alcanza a llegar, de un punto A, a un punto B, en el menor periodo de tiempo, y cosas por el estilo, sin embargo, Techland ya anunció, que va a implementar, las misiones cooperativas, a través de un tablón de anuncios, por así decirlo, el cómo funcionan, cómo se maneja, y todo eso, todavía no lo sabemos, porque hasta la fecha del video, aún no se han implementado, pero ya te la sabes, si vienes del futuro, o ya salió, cuéntamelo aquí abajo, otra cosa es de que, una vez que terminas el juego por completo, de misiones secundarias, principales, coleccionables, y todo eso, ya no tienes nada más por hacer, y literalmente, no hay actividades, que te inciten, a volver a recorrer, esta ciudad de forma constante, en búsqueda de alguna recompensa, porque simplemente, no las hay. Ahora pasemos con la parte de los zombies, y es de que si bien, podremos encontrar al famosísimo, colérico, el mordedor, el vírico, y más zombies así, muchas veces al momento de eliminarlos, no van a soltar objetos, como lo hacían en la primera entrega, donde cada uno de estos, al ser eliminados, te daban al menos un poquito de dinero, aquí ya será cuestión de suerte, si te toca un zombie con botín bueno, y aunque este apartado de los zombies, se escuche como algo bastante negativo, la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, fueron añadiendo más variantes, para que no se viera tan monótono, o repetitivo el combate, y para terminar, hablemos del DLC Bloody Ties, básicamente, este contenido extra de pagas, se anunció como que sería, una expansión de nuestra historia, del personaje, con enemigos nuevos, y una zona nueva, y aunque si bien, también tiene sus toques de historia, de elecciones, y consecuencias, la verdad, es que se siente, como pagar prácticamente, 10 dólares, por desafíos de parkour, y de combate, que fácilmente, tú puedes hacer, en el mapa principal, es decir, que en resumen, mucho valor, no va a aportar, lo único que te van a poder dar, con este DLC, es un mini escudo, que tú vas a poder usar, en tu antebrazo, un plano para crear, un camuflaje de zombie, y muchos aspectos, cosméticos extra, en resumen, vale la pena, Dying Light 2, actualmente, dos años después, de su lanzamiento, la verdad, es que el juego, ha mejorado muchísimo, a lo largo, de todo este tiempo, se han implementado, cosas nuevas, todo lo que ha pedido, la comunidad, está siendo añadido lentamente, y aún faltan, muchísimas más cosas, por añadirse, conforme vaya pasando el tiempo, en resumen, esta entrega, si vale la pena, aún no supera, la primera entrega, como tal, pero puede llegar a serlo, en un futuro, no muy lejano, sin embargo, tú dime, tú ya compraste este juego, ya lo jugaste, lo terminaste, qué tal te pareció, cuál es tu opinión, acerca de su estado actual, cuéntame todo esto, aquí abajo, en la caja de comentarios, para que de esta forma, toda la gente que ve este video, también se pueda nutrir, con tu opinión, al respecto, de este videojuego, así que pues nada, espero que les haya gustado, muchísimo, este video, si te gustó, te sirvió, o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto, no se demuestres, de que quieres ir viendo, más contenido como este, ahora sí que pues sin más, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!